Yo soy Fabio y escribo para una revista mensual del barrio, pero más bien de la Municipalidad 11, que se llama Corea, que está aquí. Y la revista sale de un proyecto colectivo que nació a principios de 2009, de un colectivo que se reunía en el Centro Social, La Estrada, pero ha llamado la atención a gente que venía de otros barrios, siempre de la misma Municipalidad. Cuando empecé a escribir aquí era porque, por ejemplo, estaba en la Universidad, que está aquí en el barrio de Arado, y logramos empezar con un colectivo muy fuerte, muy unido, aunque porque estábamos todos, digamos, como en sintonía, ¿no? Como gente que ya nos conocíamos, más o menos. Dos personas de este colectivo son periodistas, no digo profesionales, aquí hay una figura que se dice publicista. O sea, bastante para conseguir una, digamos, una testata, no sé cómo traducirlo, pero es como un periódico oficial, ¿no? Que saliera y que tuviera alcance legal. No es una cosa que nos interesaba mucho al empezar, pero luego pensamos que podíamos comprometer a más gente con el estímulo de participar en la vida política y expresarse a través de una revista y además que esta gente pudiera lograr ser periodista, ¿no? formarse y ser periodista. Y la revista tiene su objetivo, llegar a toda la gente de la municipalidad, de los ocho barrios que son parte de la municipalidad. Y esto ha sido un objetivo muy complicado porque ya solo tenemos ocho páginas, y otra, te enseño, este es un número de enero, y imprimimos cinco mil copias cada mes y nuestro objetivo es llegar a todo el mundo aquí en el barrio. Y empezamos la distribución a través de compañeros, de colegas, nosotros mismos dentro del colectivo empezamos la distribución unos meses. Luego decidimos que dos personas se encargaran de la distribución y digamos que dejamos la revista en sitios amigos, dentro de lo que es la municipalidad, el municipio. Y empezamos con bares, centros sociales, dentro de la universidad, pero también llegamos a oficinas de correos, a oficinas, digamos, de la municipalidad donde la gente acudía para, no sé, para servicios. Y la revista está compuesta por secciones y cada mes intentamos hablar de, digo, intentamos porque es un, digamos, un reto cada vez enfrentarse a temas que a lo mejor ya no son actuales y no tenemos demasiado espacio para hacer análisis. Entonces, lo que pasa es que hablamos de actualidad, cultura, deportes, política, política aquí en el municipio y cada vez hacemos dos páginas que son un enfoque temático. Cada vez hablamos de una, digamos, una problemática específica que pueda ser la destrucción, la sanidad y la luz. El próximo número vamos a hablar de referéndum para impedir la, evitar la privatización del agua y estamos muy comprometidos con esta lucha también aquí en el barrio. Y desde hace seis meses empezamos también con una página web. Y en la página web siempre estamos, es que nuestro enfoque es muy local, hiperlocal. Pero queremos ampliar nuestro horizonte, que sea ciudadano, pero que también se enfrenta con luchas internacionales y luchas locales en otros sitios del mundo. Por eso yo aquí me gustaría que pudiéramos, no sé, intercambiar contenidos y encontrar una manera de intercambiar contenidos. Y cierro, por lo que concierne el tema de la plata, o sea, cómo va adelante esta revista. Cabe decir que empezamos a través de un bando. ¿Cómo va adelante? ¿Cómo va? No, no, no. No, no. ¿Preguntando dinero público? Sí. Es que ganamos un concurso la primera vez de la provincia de Roma que nos financió y nos dio la posibilidad de empezar. Y con esos gastos, claro, cubrimos solo la impresión para salir en papel. Y todo lo que concierne el trabajo de redacción y escribir y las fotos y todo, es todo, como se dice, militancia. Y vamos a seguir así, pues. Pues, bueno. Y digamos, más o menos. Carta. Carta.